Esperamos que Juan Pablo se una a la transmisión. ¡Hola Juan Pablo! ¡Jualito querido! ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? ¿Te suena esta música? Por supuesto. A mí y a la mayoría de los santafesinos. Por eso, esto es para darte la bienvenida y para decir que sos de la provincia de Santa Fe y me he enterado hoy por casualidad que sos un... Ferviente sabalero, ¿no? Sí, sabalero, muy sabalero. Estaba ahí ese día que los palmeras tocaron en el estadio, estaba ahí. Me vine emocionado y triste, pero estaba ahí. Qué alegría, la verdad que qué alegría ir a una final de una Copa Sudamericana y que tu equipo sea uno de los participantes de esa final. Aunque no la pudieron ganar, creo que fueron unos merecidos finalistas de esa Copa. Bueno, salimos un poco del lado que conozco siempre, el lado de trabajo, y estoy en el lado B. Pero en el lado B, bueno, recién te estaba presentando, sos gerente de Asuntos Corporativos de la compañía Cervecero Unida, decía que todos la conocemos como CSU, y empezaste como asistente de Relaciones Institucionales. Así que me atrevo a preguntarte, ¿cuántos años en la compañía? Yo hace 15 años que estoy en CSU, de diciembre del 2005. Sí, arranqué con proyectos chiquitos en la ciudad de Santa Fe, y después la compañía fue creciendo bastante. La verdad que los últimos 15 años CSU fueron de mucho crecimiento, por suerte. Una compañía que tenía, bueno, que arrancó en el 94, siempre dice nuestro gerente general, éramos así chiquititos. Arrancó con una planta cerveciera en Salta, vendíamos 200.000 hectolitros, deben haber sido 300 personas. Hoy la compañía, después de 25 años, tiene 1.800 empleados, tiene 5 plantas donde elaboramos bebidas, 3 de cerveza y 2 de sidra. Somos 1.800, lo dije recién, estamos en todo el país, por supuesto, un tercio del mercado de cervezas, casi 40% del mercado de sidras, un montón de marcas, Heineken, Imperial, Schneider, Miller, Santa Fe, Salta, y muy capilares, como muy federales en todo el país. Qué bueno que esta entrevista no necesita entrevistador, porque la verdad iba la pregunta de cuántas plantas y marcas y fuiste, pero está perfecto porque es una charla de amigos, y además sos amigo de la casa, y está muy bueno que marques el rumbo de la compañía en estos 25 años, estas marcas que todos las conocemos, porque en las mesas de nuestras casas siempre están, mirá, están diciendo buenísimos los productos, de hecho, cuando vamos a Salta siempre somos agasajados con la cerveza a Salta en nuestros eventos, y en plantas de operaciones, vos lo dijiste muy por arriba, ¿en qué provincias operan, además de Santa Fe? Bueno, de norte a sur, estamos en Salta, tenemos una cervecería, Re Contra Linda, integrada en un barrio, tiene muchos años, tiene esa marca tradicional que es Salta, pero ahí también hacemos todas las especialidades de Imperial, estamos en Santa Fe, una cervecería súper grande, con un patio cervecero enfrente, con un cervezoducto que cruza la calle para abastecer el patio, muy divertido, para los que no van a hacer Santa Fe, recomendado venir a tomar lisos al patio, estamos en Buenos Aires, por supuesto, que es donde hay que estar, en Luján tenemos una planta cervecera, en Ciudadela tenemos una planta de sidra, y finalmente Inayen, Río Negro, que es una ciudad muy chiquita de Río Negro, pero muy linda, porque es la ciudad donde se cultivan las manzanas de este país, tenemos una planta de elaboración de caldo de sidra, que es un producto súper natural, súper lindo, que nace de la fruta, mucha gente no lo sabe, y que empieza ahí, empieza en nuestro caso, empieza en Nájea en Río Negro. La verdad que bueno, ahí les dimos un pantallazo de la operación de la compañía, y cómo la empresa fue creciendo, y todas las marcas que tiene, y cuando el otro día me llega la información de este plan de metas ambientales, siempre nosotros los que estamos buscando información, está muy bueno que empiecen a comunicar metas ambientales, que se pongan objetivos, que entiendan que el negocio va por el compromiso ambiental, y que el consumidor hoy exige cada día más. La verdad que hoy el consumidor exige sustentabilidad, exige medio ambiente. Juan Pablo, ¿cómo? Ahí me escuchaste. Te decía que muy bueno que la compañía empiece a difundir su plan de metas ambientales, porque hacía muchos años atrás, las empresas no daban esta información, y en cambio hay que compartirla, y empezar a ser un jugador del mercado, porque también los consumidores exigen ciertos cumplimientos, ciertos objetivos. ¿Cómo empieza a elaborarse el plan de metas ambientales dentro de la compañía? Bueno, me parece muy bueno lo que trajiste a colación, que es por qué uno hace lo que hace, y vos lo trajiste por el lado de los consumidores, te agrego algunos más. Creo que cuando esto arrancó, nosotros escribimos nuestro primer plan en 2010, era más por un tema de eficiencias y impacto ambiental a la hora de elaborar y distribuir los productos. Y en ese entonces escribimos tres metas, una que tenía que ver con valorización de residuos, otra con gas de efecto invernadero, y otra con la reducción de los consumos de agua, los productos que elaboramos esencialmente son agua. Así que nos proponíamos en buena medida bajar todos los consumos de eso. Y ese fue el primer plan de metas que nació en 2010, que básicamente se proponía bajar un 30% de consumo de agua, se proponía valorizar el 100% de los residuos que teníamos, y a mi motivo, en términos para los que no saben, ¿qué significa bajar los gases de efecto invernadero? Significa tener una logística más eficiente para que tus camiones recorran menos ruta y gasten menos combustible y emitas menos, significa gastar menos energía eléctrica, menos energía térmica, de alguna manera, es que toda tu producción sea más eficiente para gastar menos energía. Y eso tiene que ver con el impacto que las plantas generan en el medio ambiente, significa ahorros para la compañía, también para ser más eficiente en términos de ahorro. Y hoy creo que aparece este costado que trajiste vos recién, que es el del consumidor. Si los consumidores, nosotros, estamos empezando a mirar valores de las compañías. Cuando no miramos el precio, que es una realidad también, decimos, bueno, a ver este producto, ¿por qué lo compro? Tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que siento, con lo que predico en el día a día, empiezan a aparecer las historias de vida, empiezan a aparecer los propósitos de las marcas y también de las compañías. Y de alguna forma, esas metas 20-30, las que reescribimos ahora, después de haber cumplido y sobre cumplido todas las metas del 2020, tienen que ver con eso. Porque mantienen esto de, si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y queremos reducirlas mucho más, porque ahora nos están proponiendo reducirlas en un 40%. Queremos reciclar todos los productos, todos los desechos sólidos que tengamos, las latas que llegan a nuestras plantas, los vidrios que llegan a nuestras plantas, la malta que usamos para elaborar nuestros productos, todo lo que sobra de esa malta, todo lo que queremos reciclar, queremos llegar al 100%, hoy estamos en un 99,4%. Y queremos seguir bajando el consumo de agua, queremos consumir un 67% menos de agua. Para que se une a la gente, y esto para ponerlo en términos de vuelo, de cosas que se entienden, en el 2010, para hacer un litro de cerveza, usábamos más o menos casi 10 litros de agua. Hoy usamos 4 litros y queremos llevarlo a dos y pico, que es el estándar mundial, o las mejores operaciones del mundo, más o menos, tienen ese estándar. Y vamos detrás de eso, y seguro que lo vamos a lograr, porque ya hemos sobrecumplido lo del 2020, y ahora vamos a sobrecumplir el 2030. Si te parece, vamos a ir desarrollando un poco lo que planteamos en el flyer de venta del evento, así la gente también nos va siguiendo. Vamos a desandar un poco estos tres objetivos. Uno es el tema agua que vos planteabas. Nos comentabas que antes un litro de cerveza se hacía con 10 litros de agua, hoy las cantidades bajaron, están en 4, quieren ir a 2,4, si no me equivoco, si la memoria no me falla. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? 2,6, si no me falla la memoria a mí. Está bien, 2,4, pero lo que quieren es bajarlos de los 4 litros de agua que hoy se utilizan. ¿Eso cómo se baja? Con inversiones en nuevas tecnologías, cambiando procesos, reutilizando agua. Contarle a la gente porque vos ya contaste de 10 a 4, 20,10, 20,20. Hoy al 20,30. ¿Cuál es la idea de SSI para poder cumplir con esto? ¿Es inversiones en tecnología? Está buenísimo. Sí, está buenísima la pregunta, Pablo. Tiene que ver con varias cosas, no es una sola respuesta. La tecnología, la tecnología más moderna, por supuesto, que es mucho más eficiente, incluso en consumos de agua. Hay otra cosa que es simpática, que es que nosotros, desde hace varios años, empezamos a elaborar y vender mucha más cerveza en lata. Y por el proceso que tiene la lata en la línea envasada de la cerveza, no necesitas lavarla intensamente como lavas la botella de litro que viene sucia desde el mercado, de tu casa, de mi casa, de cualquier casa. Entonces, esas líneas de lata que hoy en SSI han crecido mucho, han generado un ahorro muy importante en consumos de agua. Entonces, te decía, tecnología, ¿qué podemos hacer nosotros, las personas, los que estamos en las oficinas, los que están en las líneas de envasado, los que están en la cocina, los que están en servicios, para con buenas prácticas ahorrar consumo de agua? Había mucha agua y se perdía porque, no sé, ejemplo, quizás me está escuchando algún cervecero y después me mata, pero se hacía una purga de un tanque, es decir, cuando el tanque lo vacías para llenar, después purgás la levadura, sacás lo que queda de levadura, y con esa levadura se escapa mucha agua también, que está ahí mezclada, y bueno, y antes quizás abría un poco el grifo y que salga un poquito de más, y hoy eso se recupera, se reutiliza, tiene otro fin y ahí te ahorrás mucha agua también. Entonces, la buena práctica, la capacitación, concientizar, decirle a la gente, che, esto es importante, vamos a traer este objetivo, escribir el objetivo y comunicarlo, es parte de cómo se hace y cómo se logra. Y esa buena práctica, hoy me imagino que se transfiere a todas las plantas de la compañía, no hay esta, digamos, cuando ustedes escriben una meta ambiental 2030, es palabra santa, es como el padre nuestro, eso se tiene que empezar a implementar en todas las plantas. Sí, cien por ciento, hay un equipo de gente que trabaja en el área industrial, que es la que un poco tiene respecto a las metas ambientales, la mochila de llevarlas y al fin del día cumplirlas, porque neto, neto, digamos, mucho de lo que pasa por ahí pasa por las plantas. Pero al mismo tiempo hay un desafío grande para también sumar y medir muy bien lo que hacemos en logística y por otra parte, y que eso lo hacemos con el equipo, concientizar a todos, ¿no? Esto no es un tema de el área industrial o los pibes que están en la planta. La verdad que es un tema de todos, de todos somos un equipo como compañía y llegar a ese dos coma y pico que estábamos discutiendo recién, saltar de cuatro a dos coma y pico requiere hasta que miremos cómo estamos gastando el agua que usamos para lavarnos las manos del baño. Entonces, si no tenemos conciencia todos, es muy difícil que un grupito de gente perciba y logra el objetivo. Ahí es divertido porque cuando yo me imagino, he visitado las plantas y entonces uno se imagina los procesos y empezó la discusión ¿vidrio o lata? ¿Te acordás que en un tiempo era una discusión ¿vidrio o lata? y vos hoy por el tema del agua me estás planteando que es mucho más práctico? Claro, porque hay un tema de lavados cuando llega la botella hay que lavarla se utiliza mucha agua para el lavado. Entonces pregunto en el ítem de residuos ¿cómo se llega para entender y también además del residuo de lata o vidrio está el residuo del producto Malta ¿no? ¿cómo van a utilizar procesos para poder llegar a esos parámetros? En lo que es residuos es un desafío más grande porque estamos a la nada misma de lograr el 100% y en algunos casos se da alguien que pueda resolver el problema porque cuando hablás de valorizar tu residuo lo que haces es de vuelta aplicarlo fácil ¿cómo hago para que esta lata que vino del mercado y yo la comprimo? ¿cómo hago para que esta botella que rompo porque ya no sirve más tenga algún destino? ¿cómo hago para que este grano que por ahí en la época tiraba porque es lo que sobró del molino que después se fue al caldo de cerveza ¿qué hago con eso? Pero incluso ¿qué hago con las cervezas se filtran unos filtros muy modernos que tienen como una tierra una tierra filtrante que se llama es una tierra que filtra básicamente como dice su nombre se puede utilizar en compost se puede utilizar en un montón de digamos de nuevos de nuevas formas digamos de uso pero no es tan fácil encontrarlo en Salta por ejemplo por un tema logístico porque quizás te lo resuelve un proveedor en Buenos Aires pero tenés que pagar una logística tremenda y no por la plata sino por la emisión que genera esa logística tremenda para resolverte un que tenemos algunos problemas no tenemos a nadie al que le sirva el resto de la malta para alimentar ganado que es uno de los principales fines que tiene ese resto de la malta entonces a veces pasa por encontrar al actor correcto en el lugar correcto que nos termine de resolver los problemas y por eso hay que ir detrás de eso que en algún caso y ahora cuento una historia que me parece linda de esto lo estoy acordando ahora es por ahí trabajar en conjunto con gente que le da otra mirada por ejemplo hace un par de años teníamos un tema con el orujo y la manzana el orujo y la manzana es una vez que molemos la manzana para que se transforme en sidra el orujo es todo lo que queda el palito los restos de la piel etcétera es una cosa orgánica que o se puede disponer en un campo que en allí donde nosotros elaboramos nuestra sidra hay muchos o podés tratar de reutilizarlo y la verdad que nosotros lo disponíamos en un campo con toda la ley y nos quedaba esa cosa con esto se puede hacer algo más tiene mucho azúcar un alto componente nutritivo etcétera lo podíamos usar como abono para la gente de la chacra sí pero nosotros producíamos mucho más del que se necesitaba después trabajamos con un equipo con el equipo de Damasco de Tarcicio Mulek que es un tipo de la sustentabilidad que quizás lo conoces y Tartus se fue viejo conocido Tartus se fue hasta Allen investigó con Laura Sifoño es una colega de él investigaron opciones desde producir desde obviamente abono desde darle esto a gente que producía ladrillos desde hacer de esto algo para la quema y poder resolver alguna cuestión de combustión y una cosa peor que se nos ocurrió porque encontraron ahí el partner adecuado fue hacer con el orujo leña como encontraron una pyme de un lugar muy cerca de Plotier que es un lugar muy cerquita de Allen que lo que hacía era agarrar el orujo secarlo y con eso lo cortaba y armaba un producto que era leña leña de orujo y le faltaba escalabilidad era una pyme que no tenía chance de comunicar y que la capacidad productiva era muy baja agarramos al municipio le dijimos che tenemos esta idea trajimos a la gente de Biot que era esta gente de Plotier que hacía el leña de orujo que tenía el know-how y nosotros aportamos el orujo cuento corto para no aburrir a la audiencia logramos el primer año destinar unas 20 toneladas de orujo para transformarlas en perdón unas 60 toneladas de orujo la transformamos en 20 toneladas de leña porque perdió mucha agua el orujo en ese proceso y se lo obsequiamos a través del municipio a un montón a cientos de familias que todos los años necesitan leña de orujo para resolver el problema del invierno en realidad necesitan leña de madera el municipio les daba leña de madera y ese año reemplazamos la leña de madera por leña de orujo y la verdad fue una experiencia espectacular súper linda que demuestra que si uno le pone creatividad ingenio las cosas se resuelven por ahí veo en el chat trato de ser multitasker pero no soy tan bueno y veo en el chat algunos comentarios de la gente cómo se puede explorar opciones y la verdad que sí que con ingenio creatividad las opciones están y aparecen bueno justamente ahí te están diciendo excelente iniciativa con fines solidarios y de paso agradecerle a todos los que se están uniendo a la charla y también decirles que pueden tirar sus comentarios y preguntas y ahí se me perdió pero lo pude anotar que para la malta veas si lo pueden utilizar en un biodigestor el residuo de malta así que anotatelo Juanpi que ahí te están aconsejando que busques alguna alternativa de algún biodigestor y ya te conozco es buena es buena es muy buena deberíamos explorar ahí mismo si hay pero sí por supuesto es buenísima de hecho en nuestra planta de Santa Fe en nuestra cervecería Santa Fe tenemos una planta de tramitos y generamos biogás el 8% de esta planta se abastece de biogás con lo cual ese concepto lo tenemos pero bueno obviamente como te decía antes ahí encontrar el socio adecuado en el lugar adecuado Juanpi otro de los temas es el vidrio y la lata ¿no? como vos decías que a veces es muy difícil encontrar proveedores o socios para poder resolver en distintas regiones del país la problemática hoy ustedes ¿qué aconsejan como compañía o qué producto venden mejor también? porque también ahí el consumidor juega a ver ¿qué quiere el consumidor? no en la góndola no, 100% o sea en definitiva al fin del día el que define es el consumidor claramente por supuesto que las compañías hacemos nuestro trabajo para que el consumidor tenga mejores opciones y en definitiva elija lo que lo que queremos que va a ser mejor para él en un combo que nos cierra a todos nosotros en algún momento tomamos la decisión de empujar la lata como una medida de ofrecer más opciones al consumidor y eso podía aprender o no y la realidad es que aprendió y la gente se enganchó y la demanda empezó a tirar y por eso te conté que crecieron las líneas de latas dentro de SSU y neto neto de vuelta cuando terminás de mirar el cuento ¿quién es el que manda? el que manda es el consumidor y la venta de latas creció muchísimo no fue en detrimento del vidrio la verdad que la industria la industria tiró para arriba el vidrio se cayó muy poquito que también tiene sus beneficios y es súper sustentable porque es reutilizable lo usás muchas veces o sea tiene sus pros y contras ¿no? son dos calibres son dos empaques que están buenísimos los dos pero la gente termina mandando y creo que lo que le falta la vuelta roja que nos falta ahí con la lata es lograr que el reciclado en el hogar o el reciclado digamos fuera de lo que es las plantas se resuelva y la gente valorice y recicle sus residuos sólidos en su casa nosotros lo que recibimos en las plantas el vidrio se reutiliza lo que no se reutiliza porque está muy viejo muy roto etcétera se tira y se lo devolvemos a la vidrería para que fabriquen nuevas botellas y las latas que recibimos del mercado o porque quedaron fuera de Estado o se vencieron o que quedaron fuera de política de calidad las recibimos las comprimimos y lo mismo ese aluminio lo vendemos el aluminio se puede reutilizar millones de veces infinitas veces lo cual no tienes necesidad de que eso sea un residuo y ahí está la potencialidad que cuando lo ves del lado de las personas es mucho más interesante nosotros trabajamos en algunas oficinas con cooperativas que lo que hacen es retirar el residuo de óleo que reciclamos en la oficina lo valorizan y lo venden y en particular la cooperativa del Correcaminos que es una de las que trabaja con nosotros en Buenos Aires me da un aburro Correcaminos he colaborado en la planta de ustedes un crack el coco y es un tipazo y tiene una historia increíble y vivió bajo un puente y tiene un montón de hijos y demás y el tipo armó algo de la nada que hoy le da servicio a un montón de empresas y cuando lo ve desde ese lado la valorización de residuos puede resolverlo del trabajo y el plato de comida a un montón de gente entonces realmente sí creo que desde el Estado hubiera una política mucho más activa en proponer eso o en obligarnos a hacerlo sería espectacular yo creo que siempre lo digo a veces uno puede machacar políticas públicas pero en este caso el gobierno nacional lo que tiene claro es el tema de los residuos y la economía circular me parece que este COVID atrasó un poco la implementación de algunas políticas públicas pero hacia eso vamos y en el tema economía circular creo que el gobierno quiere trabajar yo creo que a nivel residuos le falta muy poquito porque le falta menos de un 1% para llegar al 100% pero vamos al objetivo de emisiones es un objetivo que me parece que es ambicioso porque lo quieren duplicar del 20 al 40% pero contemos a la gente en donde apuntaron o que trabajos hicieron primero en el 2010 al 2020 y hoy proponen del 2020 al 2030 en todo lo que es reducir emisiones dentro de la compañía buenísimo hay mucho de eso que se explica con el mismo argumento que te dije del agua la nueva tecnología es mucho más eficiente consume mucho menos y te da operaciones mucho más limpias si querés más allá que la industria cervecera realmente es un proceso de elaboración que es súper limpio por ahí la gente cuando pasa enfrente de una planta y ve la cocina humeando se asusta o dice che mirá como contamina me ha pasado con amigos con fotos un poco en joda y en realidad ese humito que sale de las cervecerías es el vapor de agua de la cocina y que tiene un olor rico para algunos en mi caso feo para otros que es como a pan de forma que no es un proceso de elaboración no son fábricas muy contaminantes digamos pero tenés un montón de desafíos y aparte de la tecnología creo que ahora se le agrega algo en Argentina que está muy bueno que es lo de las energías renovables hay una ley que tenemos en Argentina reglamentada con cierto delay digamos si querés en la aplicación que tiene que ver con usar un mínimo de renovables y nosotros apuntamos a llegar a ese mínimo de piso que es un 20% pero para después buscar oportunidades ese buen Chile tiene camiones eléctricos y tenemos esa tecnología a disposición y tenemos quizás en algún momento ojalá en la vida la oportunidad de entrar a la Argentina estamos ahora justo pensando cómo implementar un plan piloto con una startup que ganó Impacta que es nuestro concurso de innovación es una startup que se llama Energética que es chilena y lo que hace es proyectos de optimización de energía en centros de distribución fábricas etcétera y lo que hacen los tipos es ponerle sensores a todo para decirte amigo acá estás consumiendo sí acá estás consumiendo ya todo esto lo podés optimizar de esta manera vamos a trabajarlo creo que ese ese vínculo con estas empresas nuevas que que para muchos son quizás todavía chiquitas porque tenemos en la cabeza que son la startup es algo chiquito y algunas son bien grandes nos va a dar a nosotros que no tenemos ese know-how porque hacemos otra cosa hacemos cerveza hacemos hira la capacidad para mejorarnos y para lograr esos objetivos creo que va por ahí yo ahí me anoté después vamos a hablar porque no me quiero olvidar de hablar de Impacta yo comparto y a veces cubro mucho los eventos y la verdad que para que la gente también entienda que además de hacer cerveza se preocupan para que la gente crezca alrededor del negocio de la cerveza también trayendo buenos proyectos pero ya vamos a ir a eso y me lo agendé hablando de emisiones vos bien decías recién que van a empezar a trabajar en energías renovables para poder cumplir con ese 20% pero también está el tema de logística a nivel logístico tiene muchas idas y vueltas de camiones transportando bebidas productos así es ¿cómo han mejorado el tema logístico dentro de la compañía? primero ahí se agrega volvés a lo de la tecnología un ratito pero tenés ahora tenés formas muy piolas para optimizar tus ruteos seguir con con los Google Maps de este mundo para los los que andamos en auto pero digo hay tecnología de ruteo muy buena para que tu ruteo sea cada vez mejor y cuando digo ruteo es el camión que va a todos los puntos de venta a entregar la cerveza entregar la sirve entregar el vino haga la ruta más eficiente posible y trate de no perder tiempo en eso ¿qué quiero decir con esto? hay veces que un camión llega y por la hora no lo atienden por la hora tiene que esperar por la hora tiene que entonces todo eso se mete en alguna matriz de análisis de datos y la inteligencia artificial nos empieza a ayudar a distribuir mejor eso está buenísimo porque de vuelta es con poco que es con mi gente actual con mis equipos con mis recursos pero con más inteligencia logro mejoras después hay algo piola que está conectado a la lata la lata es mucho más eficiente a la hora de distribuirse ¿por qué? porque por el peso que tiene en Maliviana y por cómo la apilás llevas mucho más entonces es un 50% más eficiente eso es un montón en términos de camiones dando vuelta entonces nosotros al crecer mucho en la distribución de latas empezamos a tener muy buenos indicadores en el sentido de gases de efecto de madero y en la medida que eso se potencie mucho más todavía con lo cual un poco en eso de vuelta tecnología de ruteo inteligencia a la hora de armar esos ruteos la distribución de lata ayudándonos las energías renovables todo ese combo va digamos va persiguiendo ese objetivo cuando vos hablás de inteligencia de ruteos también podemos decir que es inteligente mandar un camión lleno y que vuelva lleno porque antes muchos camiones iban llenos y volvían vacíos y esto en la década de 60 70 80 se hacía comúnmente 90 también no no la verdad que no que vuelvan pará me corrijo que vuelvan llenos pero de envases para la planta claro que traigan algo que traigan sí por supuesto sí sí por supuesto es muy importante claro sí 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 hay que trabajar en eso también de hecho en algunos puntos del país donde tenemos una logística terciarizada trabajamos en eso en tratar de que esa logística inversa sea óptima que el flete que lleva cerveza venga con algo sí sí 100% a eso me refería no no me viste a veces la cabeza no da para tanto pero era logística inversa no 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 me salía el término pero si a esta hora del día yo también como que que patiné ahí pero no no sí 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 es como lo es como decís está permitido y el viejito viste ya el disco rígido no funciona tan bien pero lo vamos llevando Juanpi hablamos mucho de las metas ambientales 2030 y ustedes además de anunciar metas ambientales anunciaron el modelo de gestión sustentable ¿no? el nuevo modelo de gestión sustentable donde hablamos de planeta me parece que hablamos mucho recién personas y marcas cuando ustedes lo definen en esos tres ejes contanos cortito por qué esos tres ejes y de qué manera los van a desarrollar ok ¿por qué los tres ejes? bueno el de planeta es lo que vamos a hablar me parece que no tengo nada más para agregar el de personas porque a mí me parece un poco el corazón de las compañías las personas y en ese eje nosotros tenemos iniciativas para cada una de las personas que conectan con nosotros los trabajadores primero nosotros que estamos acá todo el día las comunidades los proveedores y los clientes todos esos grupos de personas son muy importantes por algún motivo u otro entonces en la medida que vos podés trabajar iniciativas para que tus comunidades se sientan apoyadas crezcan y vos puedas crecer con ellas para que tus trabajadores sientan que trabajan en un lugar que está bueno que la pasan bien que es ambicioso que les presenta objetivos que los desafía que se sienten cómodos que las mujeres tienen más lugar que la gente con capacidad diferente tiene más lugar que los proveedores tienen las mejores prácticas del mercado y no te encontrás con un proveedor que te pueda dar un dolor de cabeza y que tus clientes al mismo tiempo también sientan que detrás tienen una compañía que los apoya los ayuda nos ayuda a crecer le da línea de financiamiento que en caso en Chile tenemos esa opción en Argentina todavía no pero que al mismo tiempo mide su servicio a ver cómo estamos trabajando con ellos a ver si estamos trabajando bien si les prestamos un buen servicio y después desde marcas que nos inspiran nosotros todos los días cuando vas a la góndola a CSU la ves en las marcas entonces es muy importante lo que pasa con nuestras marcas y hay varias cosas que son relevantes la innovación por un lado como compañía tenemos que tener una cultura innovadora tenemos que ser innovadores tenemos que tener a nuestra gente inspirada en proyectos innovadores y tenemos programas para eso tenemos que conectar con estas startups que te contaba recién y tenemos proyectos para eso como Impacta ahí recién preguntaban cuándo se lanza Impacta este año va a ser más sobre el fin de año estamos trabajando en eso tenemos que tener un portfolio equilibrado y con esto digo en Chile donde tenemos productos con azúcar cada vez menos azúcar en Argentina donde nuestros productos no tienen mucho alcohol porque la cereza tiene poco alcohol pero tenemos que ir hacia productos con menos alcohol o sin alcohol en algún caso tenemos que ser transparentes en las comunicaciones en lo que decimos en la información en nuestros productos en las campañas de consumo responsable que hacemos todo eso arma ese combo de marcas que nos impidan que cierra para mí con la frutilla del postre que es algo difícil de conseguir genuinamente que es de tener lo que estamos haciendo ya con marcas de sida con marcas de cerveza con el equipo con Mica que la veo ahí conectada que es parte del equipo y mucha gente más para ojalá las marcas de SSU tengan realmente un propósito de fondo que las identifique ¿ya tenés alguna marca ya desarrollada con el propósito que nos puedas contar o no? no en Argentina no si definís propósito como algo que es el ADN la marca no pero sí que hay marcas que trabajan temas que son de impacto social como Imperial que trabaja temas de consumo responsable y Heineken también que a nivel global hay un 10% del presupuesto que lo destina a consumo responsable también bueno ahí por ejemplo ya le dimos una idea a la gente porque nosotros estamos todos los días el tema marca a propósito lo conocemos de memoria pero hay mucha gente que capaz nos está escuchando y que entienda que cada marca tiene ya una iniciativa un porqué y un desarrollo de alguna acción en este caso las que recién a la pasada dijiste dos veces Chile cuando hablamos del modelo de medio ambiente y otro cuando hablábamos de logística y ahora cuando hablamos del modelo de sustentabilidad ayuda mucho a CCU Argentina tener del otro lado de la cordillera a CCU Chile que está avanzado porque convengamos y esto uno conoce el país trasandino y maneja muy bien la sustentabilidad tiene metas mucho más altas tiene la posibilidad de transporte eléctrico que todavía nosotros no lo tenemos bien desarrollado ayuda mucho a la compañía el know-how del CCU Chile para poder después bajarlo a CCU Argentina si ayuda ayuda porque el CCU es una compañía que está en 6 países la casa matriz está en Chile como decís vos Chile es un país que está avanzado en términos de algunas regulaciones no todas pero sin algunas regulaciones y específicamente los temas ambientales creo que por ahí lo tienen más a flor de piel el consumidor chileno del gobierno etcétera que van a aprobar una ley de responsabilidad extendida del productor que lo que hace es básicamente pedir a las empresas que se hagan cargo de los envases que tiran que tiran en algún sentido que dejan en el mercado Argentina está y todavía no se resuelve algún día pero es un tema para trabajar ¿no Pablo? porque después ojo con que eso se vuelva más costo para las compañías hay que volverlo en algo eficiente para todas las partes es un tema para mí de debate largo para mí para todos los que estamos en esto pero sí que ayuda obviamente es un equipo con el que trabajamos el equipo de Chile y con el que trabajamos súper bien y estamos muy integrados y digamos que este plan se hizo en conjunto con un liderazgo por ahí de ellos acompañado por nosotros y con nada con un equipo que de verdad a nivel alto management de CSU se comprometió Sí y la verdad que me imagino que debe también acortar muchos tiempos a veces en el desarrollo e implementación de alguna política dentro de la compañía hablamos ahí me lo anoté y no me quería olvidar porque soy un fanático de Impacta comparto muchas veces hackatones voy a Impacta y veo cómo ustedes ayudan al desarrollo contale a la gente que es Impacta porque lo nombramos dos o tres veces y vamos a desarrollar un poquito conoces mucho de ese tema te gusta mucho me gusta es lindo divertido Impacta es un concurso que cuando nació nació como un desafío para emprendedores y estudiantes para proponer ideas innovadoras en el ámbito de las bebidas que es lo que hacemos nosotros todos los días y tenía un foco en dejar capacidad instalada también capacitar a la gente a los estudiantes por eso hacíamos los hackatones por eso después hacíamos capacitaciones que lo hacíamos con el equipo Endeavor para realmente más allá el concurso y la idea y que puedas presentarte ojalá ganar y está buenísimo que los que atravesaban Impacta pudieran irse con algo más que eventualmente un premio si ganábamos y la verdad que salió muy lindo hubo tres años de mucho laburo de mucha gente y muchas ideas y el año pasado lo reinventamos yo creo que le elevamos un poquito la vara fuimos a buscar startups que realmente tuvieran proyectos que ya se pudieran implementar ejecutar o por lo menos un MVP algo que fuera probable startups que estuvieran facturando que estuvieran brindando servicios fue un desafío Chile-Argentina no competencia entre países sino que se lanzó en los dos países se hizo una final en Chile a comienzos de este año porque por distintos problemas que tuvimos internamente digamos que no no importa y en esa final hay una startup chilena que hoy está trabajando para implementar un plan piloto en Chile y en Argentina que es esta que te contaba que es energética que trabaja temas de eficiencia ambiental por eso eso es una muy buena pata el desarrollo social el desarrollo con la comunidad y en este caso instalar capacidad porque como vos decías empezó de una manera pero hoy la capacidad que trae el proyecto impacta es demasiado fíjate que van a tratar de resolver un tema no menor que es el de energía en el caso de la compañía hoy estamos confinados acá día 95 96 ya perdí la cuenta pero estamos llegando a los 100 días de cuarentena en la Argentina ¿cómo ha impactado el COVID-19 dentro de la compañía a nivel protocolos me imagino que mucho pero también cómo ha actuado la compañía colaborando con acciones durante el COVID-19 empiezo por lo primero el dato bueno es que CSU no tiene contagiados y eso con el con el desafío de haber estado trabajando desde el inicio las plantas no se cerraron nunca porque somos alimentos y bebidas entonces era un desafío desarrollar los protocolos definir las dinámicas de trabajo irlos cambiando a la medida que cambiaban cuál es el síntoma que hay que tener en cuenta cómo se detecta etcétera etcétera y fue fue crítico fue muy esforzado eran horas largas del día pero creo que y siguen siendo pero creo que al final del día se cumplió ese objetivo o se viene cumpliendo de tener una compañía segura y con su gente en buena salud y digamos en un ámbito que se puede sentir seguros hay mucho protocolo de trabajo aburridos y los cuento todos pero desde que entras a una planta a una oficina hasta que te vas y en el medio de eso y la trazabilidad de los contactos y los elementos de protección personal etcétera se cumplen tanto en las plantas como en la ruta los vendedores salieron en algún momento de esta pandemia al mercado vender dinámica de teletrabajo digamos lo que pasó en muchas compañías y mucha mucha reunión de teletrabajo hay que aprender a gestionar eso también porque suele ser cansado y un poco abobiante pero a veces es necesario pero digo hay que manejarla porque también hay que preocuparse por la salud mental de la gente y en eso estamos ahora de hecho estamos en campañas de comunicación y de sensibilización para integrar a las familias en este proceso de cómo nos estamos cuidando y bueno por ese lado súper bien y respecto de cómo nos afectó en las comunidades o que hicimos en las comunidades ahí dice Gus Cragnolini que los proveedores logísticos también cumplieron con los protocolos por supuesto digamos porque esto no es un trabajo solos es un trabajo con los proveedores logísticos los proveedores de servicios que trabajan en las plantas en las oficinas con todo el mundo de la mano y si no no sale bien y en las comunidades nos propusimos ayudar a las comunidades donde tenemos operación que es un poco lo que solemos hacer hicimos donaciones donamos 100.000 kilos de alimentos en Salta en Luján en Santa Fe en Allen en 3 de Febrero y en Vicente López donde están nuestras oficinas produjimos alcohol y donamos alcohol en nuestra planta de Ciudadela produjimos alcohol y lo donamos a las mismas comunidades donamos algunos elementos de protección personal o paramédicos como camas barbijos etcétera hicimos algunas acciones con las marcas para estar cerca de los clientes cerveza Santa Fe y cerveza Salta donaron cerveza para cuando los bares reabran Heineken lanzó una acción con compra futura para que la gente pueda comprar de forma adelantada cerveza lo mismo hizo Miller con nuestro patio cervecero de Santa Fe hicimos viandas para asistir a gente de situación de calle es decir que tuvimos una batería de acciones muy buenas y dentro de poco vamos a tener una acción más no la puedo contar todavía pero tiene que ver con Cobranding con Unilever que creo que está muy nueva también y que bueno sigue esto de seguir estando cerca de las comunidades Sí, acá está claro que hay que cuidar a los de adentro y también hay que cuidar a los de afuera ¿no? En este sentido las empresas lo entienden y este COVID-19 que la verdad no se lo decíamos a nadie y nadie lo quiere dentro de su comunidad o de su país y bueno en este caso nos pone un montón de cosas sobre la mesa tenemos que tener la capacidad de reconvertirnos en algún caso de entender cómo se transita esta cuarentena pero entre todos la vamos a ganar como quien dice esta batalla no queda otra ahí cortito y al pie sí, yo creo que sí cortito y al pie porque tenemos dos minutos repetime cuándo se lanza Impacta 2020 que están preguntando El mejor de los tiempos es septiembre estamos trabajando en eso Hay que entender que hoy los tiempos no dependen de nosotros sino dependen de cómo se pueda manejar esta pandemia ¿no? Sí, son de la locura venimos bien porque nos llevó nos está llevando en realidad un proceso de trabajo que es lindo con el equipo de Chile innovación de Chile viendo distintos posibles partners tanto en Argentina como en Chile porque al mismo tiempo que queremos que tuvimos una re linda experiencia el año pasado siempre queremos ver cómo la superamos y eso implica un montón de cosas de cómo comunicamos de cómo llevamos a las startups al ecosistema de las startups cómo los premiamos cómo hacemos que el que ganó pueda realmente hacer un trabajo de la mano de equipos de CSU para impactar en la compañía entonces nos lleva un tiempo son muchos debates creo que nos ayuda mucho la tecnología para que las reuniones sean eficientes y poder estar en línea y tratar de definir y decidir al mismo tiempo cosas que por ahí tardaban tiempo y que no y que requerían un viaje a Chile y el avión y volver y no sé qué y hoy con eso con esto del MIT lo estamos resolviendo bien por suerte y ahí vamos tratando de de resolverlo de tenerlo amarradito para que en septiembre lo podamos lanzar ahí cuando lo lancemos te vamos a contar Parito porque sabemos que que ustedes son un gran canal para este tipo de iniciativas seguramente hay muchas startups conectadas por lo menos con lo que es el medio ambiente de sustentabilidad que deben seguir así que nada como siempre lo vamos a estar esperando ahí bueno ahí lo que necesites siempre estaremos porque la verdad cuando alguna industria o empresa en general desarrolla este tipo de iniciativas nosotros estamos siempre cubriéndolas bueno y de ahí empezamos esta relación que creo si no me equivoco me gané ir a ver a Colón y tomarme una cerveza a Santa Fe por esta entrevista me parece que después de la recepción que le hice con el tema me parece que me gané yo soy futbolero soy del rojo pero me apuraste y te la redoblo yo soy hincha Colón pero la verdad que hoy venir a ir a Colón no sé si es un premio tomás una cerveza claramente sí pero por ahí te ganaste ir a ver a la selección que Schneider es esfuerzo de la AFA y lo vas a ver a Messi ojalá cuando cuando nos deje cuando nos deje este mundo nuevo que estamos viviendo la nueva normalidad bueno yo tomo la promesa así que promesa en cámara y grabada así que no hay salida en cámara en cámara grabada con 32 personas viéndolo y nos vamos juntos y nos tomamos una cerveza fuera del estadio no hay problema Juanpi la verdad que ahora hablando muy en serio agradecerte el tiempo que le destinaste a Futuro Sustentable el tiempo que también le destinaste a poder mostrar el interior de la compañía en temas como decía yo que antes nadie lo sabría en temas ambientales en temas de sustentabilidad que me parece que hoy entendieron todas las industrias y todas las empresas que hay que compartirlos porque me parece que es la mejor manera de replicar y poder construir un mundo mejor porque vos lo dijiste clarito en el final en el modelo de sustentabilidad de la compañía ustedes se priorizan hoy planeta personas acompañado de las marcas y con esa claridad me parece que van a desarrollar un lindo modelo de sustentabilidad acá adelante así que nuevamente agradecerte y no sé si tenés algo más para despedirte no no gracias a vos también a todos los que a todos los que se sumaron mucha gente linda y nada de vuelta si esto después genera inquietudes respecto a la compañía Palito sabés que estoy a disposición te despido con eso y buena despedida gracias Juanpi por la por la entrevista saludos a la gente y les recuerdo que el sábado que viene seguramente estaremos con otra y les recuerdo y los que se sumaron las compilaciones otras